Bienvenidos, somos Los Ángeles de Rawson y esta es nuestra indagación escénica acerca de diarios del odio. Cuando usted y yo somos hijos y ese dinero lo usan para centrar el odio no deben seguir y vivir a los hermanos argentinos cuando antes de ellos asumieran en un país pacificado y unido. Sepamos los argentinos ya ponerle un poco negativo a esos líderes de pastos que gobiernan antes de una mansión en el sur mansión en el sur ¡Copo! Pero terminemos como Venezuela un país devastado y populista ¡Copo! 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 ¡Copo!